Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero inocuido, arrastrado por la lujuria y el pecado, y acógelo en el paraíso, y en tu seno inmaculado. Oh, Señor, pasivo y misericordioso, muéstrale a esta pecadora el camino de tu reino. Pero muchos otros, ¿verdad? Así, lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have come missing around here. And it's been that way for a while now. Well then. Should be just another day in the office, right? Hmm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡He sure is taking his time! ¿Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Watch the car, wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Okay. 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 ¿Cómo se puede que te haya ido? ¡Suscríbete! ¿Alguien home? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! Siempre, porque no estás. Esto no es bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Campémoslo! ¡Quiero atraparlo! ¡Te encontraremos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!